No es que no hubiera pasado, es que yo creo que, primero, hay una realidad y es que hoy hay violadores que tendrían que estar en la cárcel y que probablemente reincidan. Un violador es en la calle que antes no estaba. Que antes no estaba. Segundo, el tema del consentimiento. Definición de violación según la Real Academia Española, que es muy anterior a la ley del sí o sí. ¿Qué significa violar? Delito consistente en violar, tener acceso carnal con alguien en contra de su voluntad. Es decir, esto no se lo están inventando la ley del sí o sí, esto ya estaba. Tenías que probar la violencia. Ana, es que si interrumpe usted Juan de Dios de Avilano no puede hablar. No, pero él no te ha interrumpido. Pero vamos a ver, si yo ahora mismo digo que usted me ha intentado violar, pues tendrá que tener usted derecho para que yo pruebe que usted me ha intentado violar a mí. ¿No? O sea, tendría que tener una presunción de inocencia y el que acusa tendrá que aportar pruebas de que yo he cometido el delito. Entonces, protegemos al agresor en vez de a la víctima. No, al contrario, es que precisamente lo que ha conseguido hacer el Partido Socialista Obrero Español, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto con el H. Bildu y ARC y todos los que han votado a favor y Ciudadanos, lo que han conseguido es desproteger a la sociedad porque muchos de esos violadores están violando niños, niñas y niños. Son pederastas. Entonces, están poniendo en la calle gente que pone en riesgo la seguridad de las personas y encima usted ve y dice, no, no, es que esto no está pasando. ¿Pero cómo que no está pasando? Pero si lo estamos viendo. Que uno de los que ha salido ha dicho que le va a cortar el cuello a su mujer, si se lo ha dicho. O sea, no me lo estoy inventando. O sea, ustedes viven en la ideología. La ideología es Walt Disney, es algo que no existe y entonces nosotros vivimos en la realidad. El mal siempre va a existir porque el paraíso aquí en la Tierra no existe y hay que cuidarse de la gente que es mala, que puede hacer daño al inocente. Hay que hacerlo, lo siento mucho. Es así.